Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Moisés, creer en el invisible y vamos a ir a Hebreos justo en el capítulo 11 los versículos 23 al 27 dice así Por la fe, cuando nació Moisés fue escondido por sus padres por tres meses porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en la recompensa Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible como viendo dice al invisible y el relato continúa destacando otros eventos donde se ve la fe que ejerció Moisés Ahora, vamos a destacar acá algunos puntos importantes Moisés puso su fe en lo invisible antes que lo visible, antes que lo material Pero, ¿dónde empezó él realmente a aprender eso de confiar en lo invisible? Si escuchamos bien el texto, dice que por la fe los padres de Moisés escondieron al niño por fe Significa esto que los padres en realidad también ejercían fe y cuando hay padres que ejercen fe y proceden de acuerdo a esa fe son coherentes con esa fe No cabe duda que el ejemplo impacta más que un sermón El ejemplo de los padres fue determinante ¿Por qué? Porque en su momento se le debió explicar a Moisés Hijo, estás vivo porque tuvimos fe en que ibas a vivir El decreto era que todo niño varón debiese morir Y es más, se empezó a perseguir a los niños y se mató a muchos de ellos Pero estos padres ejercieron fe y cuando se lo contaron a Moisés él debió empezar a decir Ah, o sea que hay cosas mejores que las que se ven mejores que las cosas materiales El segundo punto es, dice que él rehusó Cuando está hablando de rehusar está hablando de rechazar ¿Rechazar qué? Mucho De verdad, materialmente hablando mucho Veamos Él era el candidato más seguro para continuar con el imperio Así que si él era el candidato más seguro iba a tener poder iba a tener fama iba a disponer de toda la riqueza que había allí Esto es lo que el hombre en el interior anda persiguiendo y en el fondo es lo que buscamos todos los días Cómo tener algo más Cómo ser alguien más Cómo impactar a otros Cómo de pronto tener autoridad, tener poder Pero él dice que rechazó todo eso Todo eso Y prefirió, como lo dice Hebreos Ir y participar del sufrimiento también del pueblo de Dios que estaba esclavo en ese momento Pero Dios se dio cuenta de eso De esa fe que él tenía Y entonces se le hace el llamado le hace la invitación para liderar al pueblo de Israel en liberar al pueblo de esa esclavitud Para eso ocurrió una serie de milagros Los milagros no ocurren así por así Se debió ejercer fe Y Moisés tuvo fe Cuando estaba frente al Mar Rojo debió tener fe para ver que esas aguas se abrieran y pasar en seco Para acercarse a la roca y seguir las instrucciones de Dios y creer que de una roca podía brotar agua se debió ejercer fe y podíamos ir enumerando el maná del cielo En fin Moisés se mantuvo viendo lo invisible que tú y yo nos mantengamos viendo la recompensa que todavía no vemos ahora pero será realidad Dios te bendiga ¡Gracias!